Buenos días. Buenos días. Vine a visitar a Yigit. Está en su habitación. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Atraparon al agresor, así que se encuentra muy bien. Ah, qué bien. Me alegra escuchar eso. Estuve con él. Ahora está su familia, así que puede entrar. Se lo agradezco. Le traje unos regalos. Hasta pronto. Gracias. Traigo las radiografías y la resonancia magnética. Gracias. Enseguida voy. ¿Cómo estás, señor Hussein? Siento dolor. No se preocupe. Haré que se sienta mejor, ¿de acuerdo? Vamos, acompáñeme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tuvo que venir de urgencia? Pensé que había tenido una emergencia por lo tarde que es y aún está aquí. Ah. La estaba esperando. ¿Por qué? Quería agradecerle por lo que ha hecho por Yilid. No tiene por qué agradecerme. Yo solo hice mi trabajo. ¿Por qué le interesa tanto a ese muchacho? Por su insistencia, podría pensar que usted fue el que lo atropelló. Claro, si el responsable no hubiera sido arrestado. Ah, en realidad yo... Yo vengo a verte a ti. Ahora me arrepiento de haberle recibido estas flores, señor. No, por favor. Oye, ha sido tan distante que tuve que ocupar al muchacho como excusa. No me había dado cuenta de eso, pero gracias por el aviso. Debo mantener la distancia con mis pacientes. Tú y yo vamos a casarnos. No estoy inventando nada, ya verás. Aló. ¿Por qué no contestas el teléfono? Estaba en silencio, no lo escuché. Te hemos estado llamando por horas. ¿Dónde diablos estabas? Tranquilo, solo jugaba con los duendes de tu bosque. No empieces con tus humoradas. Esta situación es grave. ¿Eres estúpido o qué? ¿Qué pasó ahora? Nos iremos a Ankara. ¿Por qué? Turaner dejó una carta en la fiscalía con respecto a Fatma Ghul. ¿Qué? No me hagas hablar por teléfono. Iremos a Ankara todos juntos para testificar. Otra vez problemas. Así es, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!